Música ¿Qué tal? Ya estamos todos listos aquí ya en la unidad Aquí tenemos un jeep de 1995, es un Wangler Y pues ya estamos todo cargado, todo listo para irnos Vengan a ver un vistazo al carro Está grabando Música 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 Acabamos de pasar el entronque de la carretera San Felipe Ahorita vamos hacia la carretera rumbo a Ojos Negros Con dirección hacia el pueblito de San Matías Ahí es donde vamos a cargar gasolina antes de subir Música Música 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 17 18 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 20 20 21 22 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 24 25 25 25 26 25 27 24 25 26 28 25 22 25 26 26 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasó Robert? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.